Bueno, hay que olvidarla. Ancestro aquí. Nos invitamos a soñar. No me supiste amar, ya lo ves me has perdido. No debiste jugar a quererme mintiendo. Bastaba con hablar, iba a ir comprendiendo. No supiste entender un amor como el mío. Te sientes superior, echándome al olvido. El amor no es así, para dar y quitar. No se puede cambiar, porque será nada más. Olvídame si puedes, no te guardo mejor. Olvídame si puedes, encontraré otro amor. Olvídame si puedes, nada vas a ganar. Olvídame si puedes, después vas a llorar. Olvídame si puedes, nada vas a ganar. Un amor como el mío, te sientes superior, echándome al olvido, el amor no es así, para amar y quitar. No se puede cambiar, porque es mirada, olvídame si puedes, no te guardo rector, olvídame si puedes, encontraré otro amor. Olvídame si puedes, nada vas a ganar, olvídame si puedes, después vas a llorar. ¡Gracias por ver el video!